Duro final de temporada el de este club que perdió el título, pero eso es pasado y hoy juegan su primer partido de la actual temporada. Seguro que salen adelante sin problema. Primera pelota que juega el Dortmund. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. De inicio salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. Ahí tienen la alineación del Borussia Dortmund. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. Se hace un lío con la pelota en los pies. A Bumejan. La entrada es buena y ganan el esférico. Juega con Sajid. Tiene espacio. Quiere batir al portero. La lana. Le están presionando. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Se la ha quitado. Qué gran entrada. Cagawa. Cagawa. La lana. Roy. Descongestionó el centro del campo abriendo al lateral. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. Gol, 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 gol. Y marca desde los 11 metros. Muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Es el Borussia Dortmund el que manda en el marcador cuando el partido vuelva a estar en juego. La lana. Chuta puerta. Gol, 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 gol. Llegó el empate. ¡Qué golazo! Vamos a ver quién desequilibra el electrónico. Un golazo. Y eso que no se ha ido al larguero de milagro. Empate a uno. Se restablece el empate en el luminoso. La lana. Ha concedido golpe Franco directo. Sacó. Sacó. Roy. Sacó. 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 El Liverpool ha recuperado el fuero. El Liniere ha subido el banderín. Kundega. Caragua. Coutinho. La pelota queda libre y la pierde. Sócrates. Corta el pase casi sin despeinarse. Intenta el disparo. No ha tenido ni que moverse para blocar ese tiro. Gómez. Henderson. Kundega. Entrada buena. Igual a posesión. Le devuelve el esférico. La acción del defensa evita problemas al portero. Kundega. Kundega. Puede haber peligro en esa jugada. Y el portero la para. El árbitro ha visto un fuera de juego. El centrocampista corta el ataque del rival. Kundega. Kundega. Gómez. No ha querido complicarse la vida. Tabla reparto de goles. Empate a uno al término de los primeros 45 minutos. Sin duda González para mí en la primera parte de este fútbol. No ha querido complicarse la vida. No está el partido. Para especular con el cronómetro. Y el técnico decide hacer dos cambios a la vez. Y vamos a ver cómo recompone las líneas. Porque tiene trabajo el sistema táctico. Ojito que busca el gol. Roy. Está en disposición de disparo. Ahí está. Parecía que entraba. Pero lo ha evitado. Este gasto de parada. Sacará de esquina el Dormo. Firmino. Milner. Le sale al paso para intentar robar. Roy. Milner. La entrada es buena y gana en el esférico. Góndaga. Góndaga. Se la quita correctamente de los pies. Eso puede acabar en gol. Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón y subión. Es el Borussia Dortmund el que manda en el marcador cuando el partido vuelva a estar en juego. Rebasa al defensor. Rebasa al defensor. Con Quiño. No se lo piensa y tira. Gol, 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 gol. Todo vuelve a estar como al principio. Gol, 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 gol. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder ¡Vamos allá! Deja atrás al defensa, una gran ocasión Las paradas no reciben tantos elogios como los goles y eso no siempre es justo Con esto el portero ha evitado que rompan el empate, lo que no les beneficiaría en absoluto ¡Eso ha sido falta, Clara! ¡Que saque más rápido puede haber peligro! ¡Roy! ¡Atención González! Mira, asómate, míralo bien, ponte las gafas Ya tenemos en la pantalla las estadísticas de la posesión de bola Pues mira, hoy ninguno está dominando en el control del juego, Manolo ¡Castro! ¡Madre mía! Si no llega a pitar hubiera tenido una gran ocasión ¡Roy! El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta ¡Castro! Mira, portería, paradón del portero Esta gran parada evita que se deshaga el empate, todavía puede ganar cualquiera ¡Madre mía, pueden marcar! ¡Castro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ese tiro era de mucha calidad! Mira, salió del banquillo para portar y el técnico acertó ¡El Liverpool ahora está perdiendo! ¡Roy! ¡Castro! ¡Puede llevar peligro! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón iba a gol! ¡El Borussia de Dortmund sacará de esquina! Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto ¡Gol! 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 Gol providencial, justo a tiempo. Ha estado muy hábil para batir al portero. Mantuvo la sangre fría, esperó el último segundo y en vez de meter un zambombazo, la colocó. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. Januszay, Aboumejan, chuta. ¡Gol! ¡Gol! Parece que han decidido dar espectáculo hasta el último segundo. No van a conseguir marcar muchos goles tan importantes como este. Bueno, ahora tenemos el partido en nuestras manos. Un balón raso como ese, sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Le obligas a moverse y tirarse para despejar. El Liverpool ahora está perdiendo. Reacciona bien, pone esa entrada y se hace con el balón. Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido. ¡Chuta puerta! La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. ¡Venteke! Maravillosa demostración de reflejo. El árbitro señal final del partido que termina con 4 a 3. Paco.